Y ahora vamos a seguir camino hacia el norte. No sé a dónde vamos, pero la idea es llegar a Mepitilla hoy día. Ahí está Ríctor Caralán. Un saludo a la cámara, por favor, Ríctor. Gracias. Ahí están las motos. La Indicta, la acepto, la Indicta con su carrito. Carrito que se ha portado súper bien en este viaje. Que todos han mirado el carro de Dicta en la carretera. Así que bueno, este es el hospital de Licantena al fondo. Y la benzina, que es la 95, está a 922 pesos. Un poquito cara, pero bueno. La otra opción es quedarse sin benzina. Así que eso sería. Seguimos camino hacia el norte. Bueno, vamos. Sobre todo. Pero... entra. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no.